Ella sabe lo que hacer Sabe que yo la quiero y que sin ella me muero Ella sabe lo que hacer Yo solo soy un fuego Ella no quiere dueño Ella sabe lo que hacer Ella sabe lo que hacer Baby me hace enloquecer Esa niña es una diabla Modelándome en Prada con esa mini farda Ella me hace enloquecer Sabe que yo la quiero y que sin ella me muero Ella sabe lo que hacer Yo solo soy un fuego Ella no quiere dueño Ella sabe lo que hacer Ella sabe lo que hacer Baby me hace enloquecer Esa niña es una diabla Modelándome en Prada con esa mini farda Ella me hace enloquecer Ya yo no sé ni qué hacer Primero que me quiere Me da un besito de miel Luego que yo soy su tigre Pero me quiere morder Que no haya una que encierre La furia de esa mujer Mami que va a hacer conmigo Yo te quiero volver a ver Los dos se abraza y te estamos bebiendo Como en Me acuerdo de esa noche en la que te hice mi bebé Los dos bien sugaditos en la cama del salen Cuando te veo en el party Esa niña es perfecta Y la quiero para Mira a quien toque su body Quiero verla bailando Dime que quieres de mí Cuando te veo en el party Cuando te veo en el party Yo ya no sé ni qué hacer Esa niña es perfecta Modelándome en Prada con esa mini farda Ella sabe lo que hacer Sabe que yo la quiero Y que sin ella me muero Ella sabe lo que hacer Yo solo soy un juego Ella no quiere dueño Ella sabe lo que hacer Ella sabe lo que hacer Baby me hace enloquecer Esa niña es una diabla Modelándome en Prada Con esa mini farda Ella me hace enloquecer Dime donde te encuentro Que yo voy a buscarte A donde estés mami Yo voy a encontrarte No te conozco Si tú y vos quieras hablarte Tú no te espantes Dime donde te encuentras Que yo voy a buscarte A donde estés mami Yo voy a encontrarte No te conozco Si tú y vos quieras hablarte Tú no te espantes Cuando te veo en el party Esa niña es perfecta Y la quiero para Mira a quien toque su body Quiero verla bailando Dime que quieres de mí Cuando te veo en el party Cuando te veo en el party Yo ya no sé ni que sea Esa niña es perfecta Modelándome en Prada Con esa mini falda Ella sabe lo que hacer Saber que yo la quiero Que sin ella me muera Ella sabe lo que hacer Yo solo soy un juego Ella no quiere dueño Ella sabe lo que hacer Ella sabe lo que hacer Baby me hace enloquecer Esa niña es una diabla Modelándome en Prada Con esa mini falda Cuando te veo en el party Esa niña es perfecta Y la quiero para Mira a quien toque su body Quiero verla bailando Dime que quieres de mí Cuando te veo en el party Cuando te veo en el party Yo ya no sé ni que sea Esa niña es perfecta Modelándome en Prada Con esa mini falda 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 Lo que hacer hay en el party No